Sí, en este momento estamos subiendo a tener una reunión con el área de Economía del Departamento Ejecutivo que tiene que ver justamente con lo que vos comentabas. Vimos por los medios, nuevamente nos enteramos por los medios, que el municipio firmó un convenio con la empresa Agrale en donde teóricamente trae beneficios para el municipio, pero por otro lado se lo exime a esta empresa por dos años, creo, de la tasa de seguridad y higiene. Sinceramente, más herramientas que esas no tenemos. Vamos a escuchar. Lo que nos preocupa muchísimo es que se siguen manejando de esta manera, con situaciones consolidadas, evadiendo al Consejo Deliberante en temas en los que nosotros tenemos que participar. Así que creo que es un buen momento para plantearlo y ver qué sale.